Asistentes a este foro, gracias Margarita, gracias a la Fundación por esta invitación. Y venimos con muchísimo gusto, mucho ánimo, a seguir reflexionando sobre la figura, sobre los aportes del General Emiliano Zapata. Sin duda, Zapata y el zapatismo tienen muchas ventas para los investigadores. Se seguirá investigando sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos, sobre diferentes visiones de lo que representa el zapatismo en México y en buena parte del mundo. Yo en esta ocasión quiero hablar específicamente sobre algo de lo que puedo dar testimonio, y que es cuando el campesinado rescató el símbolo de Zapata. El antecedente, por supuesto, es el acontecimiento en Chinameca del asesinato y la traición al General Zapata, aquel 10 de abril de 1919. Al día siguiente de la muerte del General Zapata, la prensa al servicio del gobierno carrancista, celebró el acontecimiento con gran júbilo y con un sinnúmero de calificativos y demuestros contra el rebelde traicionado. El Excélsior publicaba en primera plana, murió Emiliano Zapata, el zapatismo a muerte. El sanguinario Cabecilla, decía el subtítulo, cayó en un ardil, sabiamente preparado por el General Don Pablo González. Otros periódicos llamaron a la traición acción inteligente que acabó con el Atila del Sur, que ya no causaría más daño. Afirmaban incluso que Zapata era un cabecilla sin méritos militares y sin ideología, que era un analfabeto que no tuvo la menor participación en el plan de Ayala y que Zapata solo era un forajido, asesino, robabajas, etc. Para los jefes carrancistas, el gobierno de los Estados Unidos y la prensa nacional, Zapata muerto, era la extinción del zapatismo y del agrarismo. Zapata era el fin venturoso de la Tila del Sur, que según ellos había muerto en combate. Pero mientras Pablo González recibía 50 mil pesos y ascendía a Guajardo, la resurrección histórica e ideológica del zapatismo en las montañas de Morelos se empezaba a dar. A 95 años del asesinato del general, los detractores de su figura y los ideales del general Zapata, los herederos ideológicos del carrancismo que lo mandaron a asesinar, ya han dejado de ser los portadores del símbolo del zapatismo. Ya no son los portadores que por algún tiempo lo fueron para declararse hijos legítimos de la revolución. Recordemos que por muchos años a Zapata se le recordaba desde el ámbito oficial. Los eventos eran por parte del gobierno, los convocaba el gobierno. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado. ¿Qué factores y qué hechos propiciaron el rescate de la bandera zapatista por el campesinado? En los años 70 llega a su fin el milagro mexicano. La agricultura registra uno de sus más bajos índices de crecimiento. La corporativización del campesinado a través de la CNC muestra grandes fracturas. La lucha por la tierra emerge y se generaliza en gran parte del territorio nacional. Hay tomas de tierras en Puebla, Tlaxcala, Sonora, Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí. En varios casos el gobierno pretendió acallar las protestas mediante la represión violenta, consumando masacres, asesinatos y encarcelamiento de líderes carpecinos. En este contexto, en 1979, cuando el general Zapata cumplía 100 años de su nacimiento, el gobierno de López Cortillo intentó sepultarlo físicamente en una cripta al lado de quien lo mandó a asesinar. En realidad, lo que el gobierno quería era sepultar para siempre sus ideales, borrar la memoria histórica, de la conciencia popular. En esa ocasión, el gobierno de López Cortillo anunció que los restos del general Zapata serían trasladados al monumento de la revolución. A cambio, le harían honores de general de división y se realizarían obras públicas en el Nenecuilco y en otras comunidades. Del 6 al 8 de agosto de 1939, se realizó en Coautla un congreso extraordinario del Movimiento Nacional Plan de Ayala que dirigía Mateo Emiliano Zapata, hijo menor del general. En el congreso estaban representadas más de 40 organizaciones campesinas independientes y algunos grupos disidentes de la CNC. Para entonces, ya se había izado la bandera blanca en Chinameca para declarar a Morelos libre de conflictos agrarios. Los primeros días de los trabajos del congreso aumentaron la indignación por las denuncias de despojos, represiones a campesinos e indígenas latifundios en manos de funcionarios como era el caso del propio secretario de la Reforma Agraria. Por lo tanto, a la clausura del congreso en que fue invitado José López Portillo, invitado por Mateo, los reclamos y protestas no se hicieron esperar. Ni el presidente, ni Antonio Toledo Corro, secretario de la Reforma Agraria, pudieron pronunciar sus discursos. Tuvieron que abandonar el recinto en medio de una multitud que los abucheaba. Quedaba evidenciado que José López Portillo no era el presidente agrarista, como se habían proclamado prácticamente todos los anteriores. salió sin la bandera zapatista en sus manos. Así, después de varias décadas, la bandera zapatista quedaba en manos de los campesinos. Las organizaciones campesinas reunidas en esa ocasión acordaron celebrar en octubre de ese mismo año de 79 el primer encuentro nacional de organizaciones campesinas independientes que dio origen a la coordinadora nacional Plan Teayal, cuya primera tarea fue montar guardias en la tumba de Zapata en Cuauhto hasta conseguir que los restos del general no fuesen trasladados y continuaran en su tierra natal. aquí varios veteranos zapatistas, varios compañeros del general Zapata montaron guardia día y noche y decían que no se llevarían los restos de Zapata hacia la capital del país a menos de que también ellos quedaran ahí muertos. entonces estos dos acontecimientos el hecho de que López Portillo no haya podido pronunciar su discurso en el congreso de agosto de 1979 y el que no se hayan podido trasladar los restos del general Zapata al lado de los de Carranza desde mi punto de vista marcan el hecho de que la bandera del zapatista el símbolo zapatista ya no estaría en manos exclusivas del gobierno sino de los campesinos y del pueblo. Así que los campesinos e indígenas mexicanos ya no querían más estatuas de un Zapata muerto. No veían lo veían tan vivo como sus ideales. Zapata no era del gobierno ni de un partido político. Zapata es del pueblo es de los pobres y de los trabajadores que luchan por la justicia y la libertad. Es de los que luchan por la tierra el agua y otros recursos naturales. Zapata encarna el anticapitalismo y valores como la lealtad la congruencia y el amor al pueblo. El Zapata que para muchos de sus compañeros no murió. El Zapata de maíz el que han pintado Diego Rivera y muchos artistas y al que los poetas revolucionarios llamaron héroes sin muerte sin término y sin fecha. El capitán de la tierra el señor de los labriegos el padre del surco el botán Zapata que para los celtales significa el corazón del pueblo el corazón de la gente que late en el fondo de las montañas. Con el rescate del símbolo quedaba confirmado el descubrimiento que Jesús Hotel Wintlán hizo cuando llegó a Renicuilco y que dijo Zapata vive y vivo lo encontré entre sus labriegos que lo esperan y piensan que ha de volver por la sentencia de uno de los corridos que en un hermoso verso dice arrollito revoltoso que te dijo aquel clavel dice que el jefe no ha muerto que Zapata ha de volver en efecto señoras y señores compañeras y compañeros Zapata volvió los indígenas del norte de Morelos lo vieron cabalgar por las faldas del Popocatépec los indígenas chiapanecos lo vieron en la selva Lacandón los indígenas que conmemoraron alternativamente los 500 años de resistencia indígena y popular en América Latina también lo vieron cabalgar el ejército el ejército zapatista de liberación nacional continúa viéndolo cabalgar el movimiento el campo no aguanta más lo enarbola orgullosamente sus banderas los trabajadores y los campesinos lo han visto marchar muchas veces en las calles de la ciudad de México muchos sociólogos novelistas historiadores y poetas dicen que lo han visto en España también lo han visto en Brasil en Venezuela en Centroamérica y en Cuba después de un siglo de firmado el plan de hallado es evidente que sus postulados democráticos y agraristas no murieron con la masacre de Chinameca aquel propósito de Juvencio Robles de cortar el mal de raíz y de exterminar la semilla zapatista por órdenes de Huerta no rindió los resultados que esperaba tampoco los que esperaba el carrancismo y sus aliados pero tampoco los intentos ulteriores del presidente Calles de Alemán de López Portillo y de Salinas de Gortay se lograron se consiguieron acabar con los ideales y la utopía del Calpuleque de Nenecuilco del centenario del nacimiento de Zapata a la fecha han transcurrido 35 años en ese lapso los gobiernos priistas y panistas asumiendo la ideología neoliberal han entregado gran parte del país gran parte de nuestros recursos naturales a capital internacional privatizaron nuestra economía y nos impusieron el tratado de libre comercio redujeron la rectoría del estado en el desarrollo social generando mayor pobreza en el campo y en las comunidades indígenas en el aspecto agrario el gobierno de Salinas de Gortay reformó el artículo 27 constitucional en 1992 que dio y que dio como clausurado el reparto agrario es decir la reforma agrario hoy en el marco del neoliberalismo es necesario reflexionar el concepto de reforma agrario que necesitamos también cuestionar la propuesta del presidente de la república Peña Nieto de una reforma para el campo que sin duda no va a beneficiar a los campesinos en varios países de América Latina la tierra se ve como un bien social se define como un bien social que alberga recursos naturales aire suelo agua minerales flora fauna por lo que no puede ser una mercancía como como se le ha pretendido presentar a la propiedad de la tierra la propiedad de la tierra no puede ser absoluta pues el propietario tiene derecho a la posesión y al usufructo por ello el carácter inalienable imprescriptible e intransferible de las tierras en propiedad social representa una garantía para las familias y digamos lo que es la propiedad social hoy la reforma agraria o si se quiere llamar reforma rural tiene que tomar en cuenta el uso sustentable de los recursos naturales y los bienes inmateriales que contiene un territorio la multifuncionalidad de la tierra en beneficio de los campesinos prácticas agrícolas amigables con la naturaleza y el medio ambiente una nueva relación campo-ciudad basada en la cooperación la convivencia y el respeto a las culturas para terminar quiero decir que hoy el zapatismo se ha convertido en ariete internacional frente a los cambios regresivos del capitalismo salvaje lo comunitario es la salvación frente a la globalización neoliberal si nos globalizan el poder y la economía tenemos que globalizar la lucha y la esperanza zapata está presente pues en la lucha de los pueblos indios y campesinos latinoamericanos fidel castro ha dicho zapata es un símbolo en américa latina por su origen campesino y sus ideales agrarios los brasileños del movimiento sin tierra dicen afirman zapata lanzó un manifiesto del plan de hallado que se convirtió en un símbolo de la lucha por la reforma agraria en américa latina hemos visto imágenes de zapata en españa en francia en alemania y el grito de zapata vive la lucha sigue en el foro social mundial de porto alegre en brasil y su presencia entre los movimientos de migrantes y trabajadores en eeuu y canadá el ideal libertario del zapatismo ha penetrado en las arterias y el corazón de la américa profunda su pensamiento pero sobre todo su ejemplo impulsa a los movimientos sociales contemporáneos los marginados los de abajo los del sótano los sin techo los sin tierra los sin trabajo los sin derecho zapata tuvo un claro sentido de pertenencia a una clase social a la clase pobre a la clase a la clase oprimida a la clase explotada por eso nunca aceptó tranzar ni aceptó prebendas ni el poder que muchas veces le ofrecieron hoy la bandera zapatista en manos de indígenas y campesinos ondea orgullosamente lo mismo en la selva lacandona que en los barrios pobres de las ciudades y aún en campos y ciudades de países hermanos las raíces de su pensamiento y de su ideal libertario penetraron y se diseminaron en el corazón y las arterias del México profundo para los movimientos populares zapata es la luz es la inspiración es la fuerza zapata trascendió la mitificación oficial para convertirse en mito fuerza mito acción en utopía que ayuda a avanzar si queremos ver a zapata hoy están campesinos en Chinameca campesinos independientes no en el acto oficial rindiendo homenaje al general hoy están campesinos en Chihuahua tomando puentes internacionales para homenajear a zapata hoy están marchando campesinos en paseo de la reforma encabezados por la CEMPA para homenajear al general zapata y quiero comentarles que varias organizaciones campesinas están preparando un encuentro zapatista villista en el próximo mes de junio con motivo de los 100 años de la toma de Zacatecas en donde se pretende que las masas campesinas villistas y las masas campesinas zapatistas tengan un encuentro para sellar una alianza a nivel nacional del movimiento campesino muchas gracias aplausos 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 a